la doctora María Amparo Cazar en su juicio, por supuesto en su juicio. María Amparo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? Pues yo aprendiendo mucho aquí de mi amiga Gaby Cobo, porque realmente si le cambiaba yo los nombres y le cambiaba yo la organización, podríamos haber estado hablando de la sucesión del PRI, o podríamos haber estado. Oye, me analizó, si a mí me pones aquí en pantalla también a todos los que pueden ser del PRI, hago un análisis tan brillante como el de Gaby, ¿eh? Sin duda. Oye, y tienes también cosas con las hijas, como le pasó a Enrique Peña Nieto con la hija. Sí, sí. Bueno, aquí nos podemos poner a tejer tú y yo, ¿eh? Bueno. Se nos da. Es un caso político, Gaby ya dio el punto de vista deportivo, me parece muy bien el enfoque, claro, pero te estamos invitando a que metas tu cuchara. Claro que sí. Porque esto tiene un trasfondo político fuerte, lo que representa el Piojo, representaba el Piojo. Bueno, hasta la estatua de Cera a lo mejor, no es estatua, la figura de Cera, a lo mejor la quitan del museo, ¿eh? ¿Tanto así? Estaba leyendo en la tarde. Bueno, no, eso ya me parecería como estalinista, tú te acuerdas, Pepe, Gaby, no, porque es jovencita, pero tú te acuerdas cuando nosotros aprendíamos que en los libros de texto se borraban a ciertos personajes, ¿no? Que no gustaban, muy estalinista eso. Trotsky desapareció de la historia. Yo espero que no lo hagan porque además, pues, se encumbró al Piojo, ¿no? O sea, el Piojo no se hizo solo, se hizo a partir de los medios, se hizo a partir de las porras. Los medios lo hicieron y los medios lo acabaron. Bueno, como también pasa en política, por eso te digo que me parecía ilustrativo, pero tienes razón, a ver, aparte de haber estirado la liga, yo creo que el Piojo no comprendió que el directivo de la Selección Nacional abona, ¿sí? A la marca México, o deja de abonar. Él dejó no solamente de abonar, sino la empezó a manchar. Y, bueno, esto le cuesta el puesto. ¿Sabes qué nos dijo Jorge Vergara hoy en la tarde? El Piojo se hundió porque se ocupó de hacer comerciales, se ocupó de la mercadotecnia, de jugar para un partido político como es el Partido Verde, un partido además corrupto, está demostrado, no es un juicio personal, y ahí se fue hundiendo el Piojo. Estaba demasiado ocupado en otras cosas, haciendo lana, por supuesto, porque lo usaron como un producto de mercadotecnia. Es un liderazgo inevitable. Pues sí, además, digo, se sabe también en todas las áreas, es al ojo del amo, ¿sí? Es que crecen los negocios. Aquí, él se le olvidó, en efecto, quedó lampareado, como los venaditos cuando van este atravesando la carretera y ven los faros del coche, quedó lampareado y ¡vum! ¿no? Le sacaron la tarjeta roja y lo aplanaron. Hace bien la Federación Mexicana de Fútbol en decir basta rotundo y te vas y ni modo. Ah, pero por supuesto que sí, a ver, una de las cosas, si queremos acceder, Pepe, a la cultura de la legalidad en cualquiera de los ámbitos, es que nuestras, nuestras acciones tengan consecuencias. Si tú empiezas a hacer un mal noticiero, vas a perder audiencia, si pierdes audiencia, nos vamos tú y yo, los dos juntos. O sea, las cosas salen por esfuerzo, las cosas salen cuando uno cumple con sus obligaciones y cumplir con las obligaciones va mucho más allá de seguir el script. También tiene que ver con hacer, con tener una posición ética, una posición en donde estás tú educando. ¿Cómo le decimos a nuestra juventud que el de la selección está haciendo eso? ¿Cómo le decimos a la juventud que el mensaje, es decir, ¿cómo le mandamos el mensaje a la juventud de que un problema se arregla a fregadazos? ¿Para qué discutir? No, ese es un pésimo ejemplo. Una gente madura lo entiende de otra manera, pero un joven que ve que el piojo es el líder, el ídolo nacional y que resuelve el tema de la libertad de expresión a tortazos, pues entonces me están dando, claro, yo cuando juegue contra mis, los problemas, saco un palo, una piedra y le pego al... Por eso me importa y me parece bien y aplaudo la decisión que se ha tomado porque no es de, no es de discurso, no es de declaración, ¿sí? Ahí hiciste esto, no, no está correcto, te vas, no fue una arbitrariedad, simplemente transgredió la ley, no, no estoy hablando de las leyes mexicanas, las reglas, los reglamentos y las leyes de una asociación privada. La ética de la federación. La ética y también las normas, ¿eh, Pepe? Mira, ya llegó, este, Estrellita Marinera, ya está enfocado en las cámaras. Ahí está lo que tú dices, ella aprendió de su papá. Oye, ¿cómo estás? André, buenas noches, André Marín. Ah. Ya estás como el piojo. Está checando regreso de señal, estamos en vivo, esto pasa en los programas en vivo, María Párez. No, yo creí que me estabas mostrando también la imagen de Michelle, ahí está el claro ejemplo de que ella está imitando a su padre, va y le da una cachetada, eso es lo que le dice el piojo. A los jóvenes. A los jóvenes, a ti y a mí. Eso no lo puede permitir la televisión, Televisa Taveazteca, los dueños del balón, pues. No, no se puede. Porque aunque todos los, el consejo de dueños de la federación sean equivalentes, bueno, hay unos más equivalentes que otros, ¿no? Bueno, eso ya no los enseñaron hace mucho, ¿no? Esto se pudo haber parado porque ya sabíamos que el piojo era explosivo, ya habíamos visto sus berrinches y le permitieron seguir así. Vamos a ver qué opina André Marín. André, ¿cómo estás? ¿Estás como el piojo? No seas así, Pepe. ¿Cómo estás? Buenas noches, un saludo a todos. Aquí está Gaby Cobo, está María Amparo Cazar, y estás tú, y estoy, y digo yo al final, claro. Un fuerte abrazo a todos. Gracias, bueno, por supuesto, tu comentario, ¿qué te parece la actitud de la Federación Mexicana de Fútbol? Ahora sí te sientes absolutamente omnipotente porque ya no se puede tocar a los periodistas ni con el manazo del piojo. Mira, lo que pasó ayer, Pepe, en el aeropuerto de Filadelfia, no es normal. Lo que hoy hizo la Federación Mexicana de Fútbol, me parece que sí es normal. Lo de Herrera es un error gravísimo, grosero, un error imperdonable, un error que le cuesta el trabajo, y a mí me parece que después de perder la cabeza como lo hizo Miguel en una zona de seguridad del aeropuerto de Filadelfia, no le quedaba de otra a la Federación más que correrlo, más que destituirlo. Miguel Herrera, hasta el domingo por la noche, era Pepe como un paciente que estaba en terapia intensiva y que de pronto llegó un médico a decirle, está usted curado, está usted sanado, lo damos de alta, váyase a su casa y continúe con su vida. Miguel Herrera, con el triunfo ante Jamaica en la Copa de Oro, se abrazó auténticamente a un tanque de oxígeno, y ese tanque de oxígeno le iba a alcanzar a Miguel para los partidos amistosos de septiembre, para jugar el partido contra Estados Unidos de octubre, que va a calificar a Copa Confederaciones, y para arrancar las eliminatorias para el Mundial en el mes de noviembre. Lo que hizo Miguel es imperdonable, sea de donde sea, el periodista, el comentarista, el reportero, agarrarte a golpes con un medio de comunicación, imperdonable, y luego además, su hija al lado de él, agarrándose a cachetadas y armando un escándalo en el aeropuerto de Filadelfia, imperdonable. En resumen, Pepe, me parece que hoy la decisión ha tomado una decisión sensata, una decisión inteligente, una decisión complicada, pero una decisión que había que tomar después de lo que hizo Miguel Herrera. Hace un momento comentábamos con Gaby Cobo, quién, hay que ver hacia adelante, qué viene para la federación, qué tiene que hacer la federación para tomar cartas en este asunto de lleno, y quién sería un probable candidato, de acuerdo con el perfil que defina la federación, para encargarse de este asunto que ya vimos es tan jabonoso. Sí, es que empezamos partiendo de la base, Pepe, de que en el fútbol mexicano somos tan sui generis que el presidente de la federación no toma decisiones, el presidente de la federación dice lo que le mandan los dueños de los equipos. Entonces, en este momento, los dueños de los equipos tienen un chat de WhatsApp, donde se están comunicando y platicando entre ellos, oye, te gusta perenganito, te gusta fulanito, este, y la decisión que tomen, se la harán saber a Decio de María, Decio tendrá que negociar con el elegido, y de tal forma tendrán que poner a un nuevo técnico de la selección mexicana. Hay dos, dos corrientes en este momento, Pepe, la que piensa que hay que elegir a un director técnico que esté en México, que conozca el medio y que conozca la CONCACAF, y hay otros dueños que dicen que es momento de dar un salto de calidad, ir al extranjero, cueste lo que cueste, haya que pagar lo que haya que pagar para traer a un técnico de primer mundo. Yo creo que la decisión no puede esperar mucho tiempo, hay candidatos, indudablemente Marcelo Bielsa, aunque tiene contrato con Olympique de Marsella, Jorge Sampaoli, el técnico que acaba de salir campeón de la Copa América con Chile, pero tiene contrato vigente, está Carlo Ancelotti, sin trabajo, acaba de salir del Real Madrid, o si te quieres ir al mercado local, algunos candidatean a Pedro Caixinha por el simple hecho de ser el último campeón, y toma mucha fuerza, Pepe, esto hay que tomarlo en cuenta, toma mucha fuerza, porque gusta mucho el trabajo de Ricardo Ferretti y todo su cuerpo técnico en los Tigres. En este momento Ferretti está concentrado, porque mañana juegan la final de la Copa Libertadores, puede llevar a Tigres a convertirse en el primer equipo mexicano en ganar la Copa Libertadores de América. Después de la Copa Libertadores, el partido de vuelta es el miércoles de la próxima semana en Buenos Aires, yo creo que Altuca lo podrían contactar, y junto con todo su cuerpo técnico, que incluye también a Miguel Mejía Barón, sería un candidato, me parece que fuerte e interesante en este momento para el fútbol mexicano. Pero él ya dijo una vez que prefería Barrendero, primero que director técnico, no sé si se vaya a sostener en la congruencia. Es correcto, es correcto, eso ya lo dijo el Tuca Ferretti, me acuerdo perfectamente de esa declaración, lo hizo dirigiendo a los Pumas de la universidad, no sé si es un hombre más sensato, más maduro, y no sé si tenga ganas de entrarle al Toro Bravo llamado Selección Mexicana, o está muy cómodo en los Tigres, pero sí te puedo decir que a muchos dueños del fútbol mexicano, el cuerpo técnico, o sea, no el Tuca solo, el cuerpo técnico completo de Tigres, si les gusta. André, hay un problema en la selección, ahora el cese del Piojo se da por esta cuestión con Cristian Martinoli, pero han habido diferentes razones, y las hemos platicado sobre todo recientemente después del cese del Chepo de la Torre, cuando se cambió a varios entrenadores. No hay continuidad, en la NFL vemos a los entrenadores que pasan por diferentes procesos, de repente se gana, de repente se pierde, no siempre se puede estar arriba. La selección de Alemania ha tenido diez entrenadores en toda su historia, mismos que hemos tenido nosotros en casi diez años. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se dan las cosas con la selección? ¿No hay un clic entre entrenadores y la selección? Somos un país muy complicado, Gaby, somos un país en donde hay tantos intereses de por medio, somos un país en donde se pone el que está de moda, somos un país en el que a veces se nos ocurre traer a un sueco, somos un país en el que a veces ponemos a un técnico para que deje de molestar, somos un país muy complicado, o sea, ser técnico de la selección en México, en cualquier país es difícil, en México es mucho más difícil. Yo estoy de acuerdo contigo, los ciclos no se cumplen, los procesos no se cumplen, el último que estuvo cuatro años fue Ricardo Lavolpe y lo hizo de milagro, y resulta que Justino Compeán, que ya se va, me parece, después de una nefasta gestión al frente de la Federación Mexicana de Fútbol, bueno, pues con Compeán pasaron diez diferentes directores técnicos en diez años, traemos en promedio uno por año, yo espero que que cambien el modelo, que cambien el proyecto, Gaby, es fundamental que la selección mexicana de fútbol deje de verse como una mina de oro, que dejen de pensar solamente en lo económico y empecemos a pensar un poco más en lo deportivo, porque hoy, según el ranking de la FIFA, ya amanecemos como la selección número cuarenta del mundo, algo estamos haciendo mal. Gracias André Marín, gracias esta noche por este enlace con uno en vivo y en directo. Un placer, Pepe, un fuerte abrazo. Gracias, gracias, María Amparo Cazar. Listo. Hay que llamarle a las cosas por su nombre, ¿no? Somos un país complicado, somos un país impresentable, en ese sentido, y no lo está llamando bien, ¿no? O sea, todas estas cosas que nos relata realmente, y otra vez, yo, bueno, pues ya sabes que es mi vicio, pienso en la política, y de repente pensamos que la solución mágica es traer a uno del primer mundo. ¿Tú crees que si trajéramos aquí a algún presidente del primer mundo se nos solucionan los problemas? No, tenemos problemas con el equipo, tenemos problemas con la institución. Ni López Obrador podría. Tenemos con la con la federación. Ni López Obrador podría con la selección. No es de una persona. Gracias, María Amparo Cazar. Ahí nos vemos. Gracias, buenas noches, Gaby, como en un ratito. Gaby. Gaby. Gracias por ver el video.